Bueno, último bloque en primera persona. Miren, no me puedo acomodar la corbata, sé que empezó el programa. Pero bueno, vamos a ver si... Le voy a llevar a Rosario de una tía que tiene quieto allá para que la acomode un poquito. Bueno, ahí está. Miren, vamos a ir a la ciudad de Rosario. Allí tenemos una conexión en directo para hablar de un tema, bueno, que preocupa mucho a la gente del Frente Progresista. ¿Qué es lo que está sucediendo con el radicalismo? Está Eduardo Di Polina, que es diputado, socialista. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, yo recién decía, ¿no? Hay mucha preocupación en algunos sectores por esto de que los radicales se van con los del Pro, se quedan dentro del Frente Progresista, quieren hacer otra cosa. ¿Están preocupados ustedes los socialistas? En realidad, por supuesto, es de público conocimiento que hay un sector del radicalismo que ha manifestado claramente que el año que viene en las elecciones legislativas nacionales van a integrar las listas de Cambiemos. De todos modos, el Frente Progresista sigue funcionando con normalidad. Los bloques legislativos trabajan en unidad total. Estamos haciendo en forma periódica las reuniones de la mesa del Frente Progresista y lo que hemos discutido justamente es que para las elecciones municipales, de concejales, de presidentes comunales y algunas intendencias que hay elecciones del año que viene, el Frente Progresista se va a presentar con sus listas, como lo ha hecho en los últimos años. Luego, bueno, las legislativas nacionales, también hay antecedentes que el radicalismo ha tenido otra posición política. En su oportunidad, en 2011, nosotros fuimos con la candidatura de Hermes Biner a presidente de la Nación y el Partido Radical lo llevó a Alfonsín de candidato a presidente. Así que no sería la primera vez. De todos modos, por supuesto, en esta oportunidad, lo que marca de una manera notable todo ello es que, bueno, Mauricio Macri es el presidente de la Nación. Hay diferencias importantes entre la mirada que tenemos los socialistas y algún sector del radicalismo también con el gobierno nacional y otro sector del Partido Radical que, por supuesto, adhiere a Cambiemos. Bueno, cuando Miguel Lipsch empezaba a hablar de que podía ser candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, se lo vio hablando bastante con algunos sectores del peronismo y muchos se preguntan, hasta el día de hoy, si el peronismo podría ser parte del Frente Progresista. Esa posibilidad existe en la medida que los sectores del peronismo puedan llegar a coincidir con la programática del Frente Progresista. es totalmente viable, el Frente es un espacio político abierto a todos los sectores que coincidan en una programática de una agenda política progresista, así que, por supuesto, no solamente a sectores del peronismo, sino también a organizaciones sociales, sindicales. Esa posibilidad está latente permanentemente. El Frente Progresista es un espacio político abierto a todos los sectores que podamos unir de fuerzas para construir esta alternativa política para Santa Fe y para la nación argentina. Y, Polina, cuando usted estaba, bueno, como presidente del bloque, presidente de la Cámara, en algún momento de diputados, en el gobierno de Antonio Bonfatti, fundamentalmente, con un presidente de la Cámara de Diputados como Rubeo, el Senado también del peronismo, se mantenía como una cordialidad, como una tranquilidad entre la legislatura y el gobierno. Hoy con Miguel Lipschitz parece que hay algunos chisporroteos dentro del Senado. Lo que ocurre es que, bueno, como todo espacio parlamentario, el Senado de la provincia tiene su debate, en este momento está discutiendo el endeudamiento, tiene diferentes miradas dentro de los bloques de la oposición, así que, bueno, no, yo creo que la relación es normal. El gobernador Lipschitz fue senador, tiene una muy buena relación con la mayoría de los, o casi todos los senadores de la provincia de Santa Fe, fueron compañeros de él. Yo creo que casi todos renovaron su banca, así que tienen una relación directa. Me parece que puede haber diferencias de miradas políticas, pero no de un relacionamiento deteriorado entre el gobernador de la provincia y la legislatura. A ver, muchos especulan con el tema del radicalismo. Muchos dicen, a ver, los radicales están viendo, si les va bien a Macri en el plan económico que tiene, los radicales parten raudamente hacia Cambiemos y dejan solo al socialismo dentro del frente. Si, por lo contrario, le va mal a Macri, desde la economía, los radicales santafesinos se quedan adentro del frente progresista. ¿Usted cree que la suerte del frente progresista está atada a la suerte de Mauricio Macri? No, no creo que esa sea la disyuntiva. El frente progresista le va a ir bien si gobierna bien la provincia de Santa Fe, si hace bien las cosas, como lo ha hecho durante ocho años, nos han ratificado en la conducción política de la provincia. Así que, en ese sentido, nosotros estamos, por supuesto, asumiendo esa responsabilidad institucional que nos delegó el pueblo de la provincia de Santa Fe y tenemos muchísima confianza que a este gobierno del frente progresista le va a ir bien. Estamos con una agenda importante hacia el futuro en materia de obras públicas, en educación, que se destaca fundamentalmente a nivel nacional todo el programa educativo de la provincia de Santa Fe en materia de salud. Estamos trabajando mucho en materia de seguridad para resolver los graves problemas existentes. Así que, en ese sentido, tenemos mucha confianza en nuestro gobierno. Dipolina, dígame la verdad, en esto sea sincero, lo que le quiero decir es, a ver, ¿no le molesta que la gente del PRO le vaya a sacar la gente de su casa? ¿No le molesta que le vaya a buscar los radicales adentro del frente progresista? No, no, esto es democracia. El Partido Radical es un partido centenario, tiene militantes que cada uno sabe muy bien lo que quiere hacer, lo discutirán internamente dentro del Partido Radical, pero me parece natural que discutamos diferentes alternativas políticas. Nosotros, como le decía anteriormente, nosotros estamos trabajando fundamentalmente en consolidar el frente progresista y en eso nos va a encontrar permanentemente. Luego, cada uno tendrá la libertad de hacer lo que se identifique más. Si se identifica con el frente progresista, seguirá trabajando acá, y caso contrario, seguramente lo hará en otro espacio político. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Hasta luego. Bueno, el diputado Eduardo Di Polina, diputado del socialismo. Ahora, Walter, ¿para dónde vamos? Vamos a retomar un tema que venimos tratando hace varias semanas. Hace algunos momentos, José Casorla decía que hay muchas similitudes en distintas problemáticas entre la niñez y los abuelos. Bueno, en este caso, estuvimos compartiendo una nota con la secretaria de Integración Social de la provincia de Santa Fe, que, entre otros temas, habla sobre la violencia en la tercera edad. Sí, lamentablemente existe, y más de lo que se sabe, en realidad, la población adulta mayor en el mundo sufre de violencia. La gente adulta no denuncia. La gente tiene miedo muchas veces. Hay gente que es agredida, abusada o maltratada por su propio entorno, por su propio círculo familiar. Entonces, muchas veces es difícil salir a denunciar a tu propio hijo, a tu propio nieto, a tu marido. Es difícil. El adulto mayor en sí es una población que, hoy por hoy, no tenemos estadísticas de que, bueno, de que sí son víctimas de violencia. Pero, sobre todo, eso es lo que quiero recalcar. La violencia y el abuso están dentro del mismo círculo de la familia. Y se les ayuda difundiendo, difundiendo mucho, concientizando, visibilizando esta problemática que sufre el adulto mayor. Y, bueno, para eso nosotros estamos haciendo, o sea, muchas cosas, trabajos de concientización con municipios y comunas. Estamos lanzando la campaña del buen trato, todo lo contrario al maltrato, que va a tener lugar desde ahora, desde el mes de junio, en el marco de este día de toma de conciencia hasta el primero de octubre. Vamos a estar trabajando en los distintos nodos, en una campaña de sensibilización del buen trato al adulto mayor. Bueno, increíble, pero cierto. Hay que trabajar desde el Estado para que no se maltrate a los adultos mayores, a los abuelos, para decirlo de alguna manera. Esto es increíble porque, como hablamos del otro tema, bien vos lo decías, volvemos al círculo familiar, los nietos que maltratan a sus abuelos, los padres que, los hijos que maltratan a sus padres. Digo, esto que antes era impensado, hoy es un tema de Estado. Claro, pero vos fijate que las dos concuerdan en lo mismo. Hubo gente de la municipalidad que dice que la gente tome conciencia. La gente de la provincia dice lo mismo. Dice que la familia no se da cuenta que maltrata a la gente grande. O, lo peor, se da cuenta y no le importa. Hay una pregunta, sería lindo invitarle a esta mujer a ver qué pasa con los geriátricos, cómo lo tratan a los mayores adultos. Sí, quién controla a los geriátricos, los controles sobre los geriátricos. Exactamente. No solamente porque hay cuestiones sanitarias y demás, pero también el tema del maltrato o el trato que tienen que tener allí adentro. Muchos dejan a los viejos tirados adentro de los geriátricos y no le importa si lo tratan bien o lo tratan mal. Así es. Bueno, José, ¿no queda más tiempo? No queda más tiempo. El domingo que viene estamos siempre en el mismo horario. Estamos en el mismo horario, vamos a ser un poquito más reducidos porque empieza quién? Susana. Sí, claro. ¿Qué dijo Susana Jiménez antes de firmar el contrato? Dice, en primera persona queda como estás y entonces voy a terminar. Claro, nosotros queremos, Susana dijo, queremos ir atrás de... Claro, sabe lo que tiene rating, Susana, muchos años. Así que bueno, Susana, te dimos el gusto, te vamos a dejar la pantalla caliente. Nos reencontramos, como siempre, los domingos por Canal 13. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.